¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Aquí Maverick Valero. Bienvenidos una vez más a esta pedazo de serie Assassin's Creed Valhalla. Y aquí estamos, después de haber hablado con nuestro rey, después de haber visto la vuelta de Sigurd, de nuestro hermano a los muelles de nuestra ciudad, parece ser que se han colado unos cuantos seres indeseables, así que tendremos que ir a buscarlos a ellos. ¿Qué decir? Ya sabéis que podéis darle a la teclita de uniros al canal como miembros VIP del canal para tener acceso a contenido exclusivo. Vídeos que solamente vosotros vais a poder ver. De todas formas también en los links que encontraréis en la cajita de descripción del vídeo, podréis encontrar a Instant Gaming donde comprar vuestro juego más barato y echar una manita al canal. Y si lo que queréis es hacer un donativo para que mejoremos nuestro setup o compremos nuevos juegos, también tenéis links a Paypal o Streamlabs, donde podéis dejarlos ahí vuestra ayudita. Muchas gracias a todos los que estáis aquí, que nos estáis siguiendo y estáis viendo esta serie. Y nos vamos dentro del juego. Vamos a comenzar. Aquí tenemos nuestra misión de ahora, que dice así, Despertar brusco. Capítulo 3. Eibor y Sigur castigan las tierras de Jotbe para forzar un último y letal enfrentamiento. Encuentra y mata a todos los espías de Jotbe. Jotbe es el que nos secuestró a nosotros y en el segundo vídeo de la serie vimos cómo nos escapábamos y salvábamos a toda nuestra tripulación. Aquí tenemos al primero de ellos que hemos visto y lo hemos tenido que matar. Vamos a marcar este punto, que es donde continúa la misión. Como si estuviera ahora mismo mirando hacia ellos. Aunque veo que en el minimapa no nos lo marca. Fracciones al máximo. No sé qué me estás diciendo, colega, porque tiene la boca llena de algo que no se te entiende. Vale, encuentra y mata. Vamos a ver. Sí, está más arriba. Es raro, eh, que no... A pesar de todo... ¿Qué es esto, tío? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te vas a caer? Venga, va, en serio, vámonos para arriba, vámonos para arriba. Tenemos que seguir subiendo montaña arriba para encontrar a esta gentuza. ¿Se estará moviendo ese punto? Podría ser que se esté moviendo. ¿Qué ves, vieja amiga? Vale. 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 Vale, 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 vale. Los tenemos, eh. Vamos a intentar entrar desde arriba. Vista de Odín. Utiliza la vista para resaltar... Eh, silbidos. A veces la mejor estrategia es ir eliminando adversarios de uno en uno y con sigilo. Revela a todos los enemigos cercanos usando la vista de Odín. Cuando estés cerca, en lugar de descrito, atraerlos con un silbidito. Vale. Vale, este lo vamos a esconder. Vale. 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 Tal vez él se que no me oiga de tan lejos. Vale. 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 Sigurd debe saber esto Ahí te lo has comido, amigo Vale, el despertar brusco Ve con Sigurd Solamente había dos tipos más Vamos a leer esto Dice, instrucciones de Jotbe Dime qué ves y en qué cantidad Barcos, guerreros, suministros Toma también de las vistas de Jarls Y de más personas importantes Averigua cuanto puedas e infórmame directamente Jotbe Desgraciados Vale, está claro que solamente había Dos tipos Dos tipos Simplemente Forenburg Venga, corre un poco Vámonos a ver a Sigurd, a nuestro hermano A ver qué se cuenta A ver qué se nos cuenta Al hermanito Cuando se entere de lo que hemos hecho De lo que hemos visto Cada día que esperamos Jotbe se hace más fuerte No somos suficientes para atacar la fortaleza de Jotbe Las pérdidas nos traerían la ruina Las pérdidas ya han sido nuestra ruina, padre Hasta que no decapitemos a la serpiente Nos seguirá envenenando gota a gota Estoy de acuerdo El veneno ya ha intoxicado nuestras aguas Por los dioses, Eivor ¿Qué pasa? Jotbe ha enviado a tres espías al campamento Para matarnos mientras dormíamos Ya me he encargado de ellos ¿Ves? Eso es lo que pasa por esperar Esta afrenta no puede quedar impune Vinieron de Notfall La aldea ballenera controlada por Jotbe Tenemos que atacarla y quemarla Antes de que Jotbe descubra que sus espías han muerto Quizá haya enviado más Yo inspeccionaré la aldea Mientras tú reúnes a la tripulación No hace falta Le diré a Gizam que inspeccione la zona Puedes confiar en él en nuestra ausencia ¿Nuestra? ¿Vas a unirte a nosotros? No me han criado para alcanzar el Valhalla como a ti Pero he combatido en muchas batallas Esto no me gusta Pero no voy a impedírtelo Señor Rey Sabemos que no te gusta Pero... Y que vengan y nos machaquen No lleves a mi hijo Hacia la tormenta que te persigue Claro, si ahora vamos a ser nosotros los culpables Saquea los suministros de Jotbe Vale Saquea los suministros de Jotbe Eso está aquí O sea que tenemos que llegar a eso Por aquí tenemos cositas interesantes Pues venga Supongo que nos tenemos que subir al barco ¿No? Zarpemos ¡Venga! Toda la tripulación que se han subido de golpe Todo el mundo a remar Señores Guerreros Drengir Cuando estaba lejos de estas gélidas costas Sin saber si volvería a casa alguna vez Sentí miedo Miedo de no regresar a tiempo Para ver morir a Jotbe Miedo De no ver cómo se desangra igual que un cerdo Sobre la nieve Y aquí estoy De vuelta para librar esta gloriosa batalla Junto a quienes amo y tanto he extrañado Hoy arrebataremos Notfall a Jotbe Esta noche su corazón latirá intranquilo Mañana reventará de miedo Pedirá ayuda a los dioses Pero estos no escucharán sus súplicas Y el clan del cuervo pronto celebrará su muerte Eso es Tú conoces estas islas mejor, Matalobos Guíanos hacia la victoria Yo os mostraré el camino Pero eres tú quien debe guiarnos Ah, Eivor Cuánto te he extrañado Ojalá hubieses podido acompañarme en mis viajes Styrbjord no quería confiar al destino tu vida y la mía No tenía nada ¡Tranquilízate! Juntos somos imparables Vale, un momentito chicos, eh Que aquí tenemos un tesórico Que está debajo Si me quedo aquí, me voy a congelar A ver, tío Está muy fría Se me llena A ver, ¿qué pasa aquí, tío? No No se puede A ver Si estamos sobre el Estamos sobre lo que parece ser el tesorito Pero en cambio Hace un frío Venga, sí, tío Déjame Tanto frío crees que hace Cuanto antes acabemos Mejor, ¿no? Cuanto antes acabemos Mejor Amigo Hostia, tú Mira, aquí lo tenemos Venga, pues ahora sí Ya lo tenemos Venga, sube Ahí estamos Esto es totalmente innecesario ¿Encontrar el tesoro es innecesario? Te voy a dar Te voy a dar Vale, vamos bien, ¿no? Tenemos que ir todo recto Sí, señor Saqué a los suministros de Jotbe Se va a enterar aquí el coleguita, ¿eh? Recoged la vela ¡Sigle! ¡Más vela! ¡Sigle! Entonad una canción Vale, estoy viendo ahí El fuerte Supongo que no sería Vale, es que no quiero desembarcar en todo el puerto, ¿sabes? Ok, o sí Venga, pues vamos allá ¿Qué te has creído, tú? Ya he matado a varios cobardes este mes Vale, vamos a ver En esta casa tiene que haber algo Aquí estás Toma, colega Venga Venga, muriendo, chaval ¿Qué haces aquí, hombre? ¿Qué haces aquí, hombre? Vale, alguna cosita hay Raciones al máximo Te voy a hacer otro agujero en el culo ¡Presionante! ¡No le dejáis a Spaa! ¡No vas a sufrir por eso! ¡Deja de tirar esto! ¡Deja de unos! ¡No, no! ¡Es un cuero nuevo! Venga, eso Quita ahí ese fuego, hombre A ver lo que encontramos aquí en esta casica Mira, otro cofrecito Muy bueno ¡Se aproximan barcos! ¡Wow! ¡Wow! Vale, vienen más gente entonces Vale Me falta alguna casa A ver Esto está aquí entonces Atascada Tengo que ir por el otro lado ¿Cuál es el otro lado? Por aquí, ¿no? ¡Oh, sí! Recoger libro de conocimiento Nueva aptitud Vale, la puerta está abierta Saqueamos 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 Hemos cogido el tesoro Sí Venga, que solamente queda una casita Con tesoro Supongo que esos barcos Venían hacia aquí, ¿no? Creo que es esta casa Sí Saqueamos cofre Vale, y a esta gente ¿Qué le pasa? Vamos a ver Saludos, clan del cuervo Habéis obtenido un sangriento botín ¿Quién eres, Gester? Identifícate Lo he visto antes Se reunió con tu padre hace poco Así es Soy Guthorne Tío del rey Harald del Norte Represento a mi sobrino Cuando la ocasión lo requiere No estamos en las tierras del rey Harald ¿Por qué envía a sus guerreros hasta el sur? Puedes preguntárselo tú Señor Gracias, tío Hombre, rey Harald Eres igual del clan del cuervo ¿Cierto? Hijo del sabio rey Styrbjorn Lo soy Y estáis en sus tierras, rey Harald Tierras que hemos recuperado con sangre y acero Ya lo veo Ya lo veo Y lo respeto No he venido a luchar contra vosotros Sino a vuestro lado Me lo ha pedido tu padre ¿Ese era el plan del que hablaba? Es astuto como un zorro Os ofrezco mi apoyo Con mis guerreros el clan del cuervo Puede tomar la fortaleza de Kiotbe Y poner fin a esta contienda Son buenas noticias, Eibor El rey errante cambiará nuestra suerte Tenemos una causa común No necesitamos a vuestros hombres ¿Qué ganáis con esto? ¿Por qué ponéis en peligro a vuestros hombres para ayudarnos? ¿Qué ganáis con esto? La guerra entre vuestro clan y el de Kiotbe Hace tiempo que se libra en mi frontera sur Quiero que acabe cuanto antes No habrá paz mientras Kiotbe esté vivo Pero tu padre y yo hemos alcanzado un acuerdo Esta contienda viene de lejos, Rey Harald Podéis ayudarnos, pero yo debo liderar el ataque Ya veo ¿Es una cuestión de honor? Así es Hace muchos inviernos Kiotbe incumplió un juramento que había hecho a nuestros padres Los traicionó y mató a mucha gente Lo comprendo El Jarl Sigurd liderará el ataque contra Kiotbe y su clan Mis guerreros y mis barcos quedan a sus órdenes Cuando consigas la victoria Ven a verme al Rekstad, Sigurd La celebraremos juntos Vale Nuestros hombres se reunirán en Florli Cerca de la boca del fiordo al noreste de aquí ¿Os uniréis a nosotros? Un momento Eivor, capitanea nuestro barco Reúnete allí con nosotros Y ofreceremos la cabeza de Kiotbe a los dioses Hermano, llevo años esperando este día Cuando nos enfrentemos a Kiotbe Deja que sea yo quien aseste el golpe de gracia Así será, Eivor Te lo mereces Te lo mereces Estos observan, eh Ojo con esos personajes Eivor, échanos una mano Jarl es muy generoso con sus tropas Yo no lo sería tanto No logro desentrañar sus intenciones O es un pobre insensato O peligrosamente listo Sean cuales sean Creo que esta guerra está a punto de terminar Pues eso parece, ¿no? Que está a puntito de terminar Huesos de ballena ¿Se ven por ahí? Vale, ¿dónde estamos? Vamos a ir a buscar ese tesorillo Misión completada Despertar brusco Vale, nos dan ahí dos punticos más de habilidad Seguramente está aquí, ¿no? El cofre Tiene que haber un cofrecito Tiene que haber un cofrecito Vale, un nópalo ¿Era eso? ¿No? Está a nuestra espalda ahora mismo Venga, tío No me compliques la vida tanto Por favor, doctor Vale, aquí Vale, aquí Oh my god Aquí detrás, ¿eh? Vale, 7 de plata Y 15 de hierro Más 16 de cuero Runa menor Runas de arma Vale, ojo con esta runa de arma, ¿vale? Vamos a echar un ojo Con esta runa de arma A ver Runas Más 5 de daño de aptitudes Más 2 de acumulación de fuego Más 2,4 de ataque Más 2 de daño por fuego Engastar Vale Mejorar Vale ¿Cuántos tenemos? 81 Mejora de raciones Aumenta la capacidad máxima de raciones Hostia, tendríamos que esperar, ¿eh? Vamos a esperar Echaremos un ojo a las habilidades también Tenemos 2 puntos Y aquí teníamos 1 Puñalada trapera Vale Esta me gusta Que nos dan por aquí Más 3 de acumulación de veneno Más 3 de daño por veneno Aquí teníamos la senda del lobo Y aquí teníamos el pisotón Vamos a adquirirlo también Pulsa R para patearle Y aquí como es Al efectuar un golpe con éxito En la espalda del enemigo Infilizar un daño por defensa aumentado Bueno chicos Pues hasta aquí llegamos Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejadnos ese follow Si estáis aquí Ese like Y esa suscripción Si estáis aquí Si estáis disfrutando Si lo estáis viendo Ya sabéis que podéis uniros Como miembros VIP del canal Y vais a tener acceso A ese contenido exclusivo Solamente para vosotros Esta gente que está hablando Y me tapa Y que más decir Como siempre os digo Mucha suerte Y nos vemos en los próximos vídeos Con muchas más aventuras Chao amigos Hasta la próxima Nos vemos